¿Ya está todo? Y el primer saludo es para... Elena Mejía, que es una nueva suscriptora de Samy Moro. Muchas gracias por estar aquí en Samy Moro. Esperemos que estés mucho tiempo aquí. Te damos un like y también un... ¡Saludo! ¡Y un like para ti! Y un baile. Y el siguiente es para... ¡Kenia Peña! Ella es una seguidora de Samy Moro, que nos ha apoyado. Y se suscribió. Y esperamos que esté mucho tiempo aquí. Y te agradecemos mucho por tu apoyo. Y te mandamos un... ¡Saludo! Y el siguiente es para... ¡Irvin Pino! Él es un seguidor de Samy Moro, que nos ha apoyado. Y gracias por darnos tus likes y nos gustan mucho tus comentarios. Y qué bueno que te atrevista a pedirnos un saludo. Y puedes pedirnos más y también ustedes, chicos. Si ya se los mandamos, podemos mandárselos de nuevo. Bueno, te mandamos un... ¡Saludo! ¡Saludo! Y el siguiente saludo es para... ¡Marco Okumura! Y por cierto, me gusta tu imagen de Pikachu. Y te mandamos un muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ¡Saludo! Y un like para ti. Like, para ti, like, para ti. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Y el siguiente es para... ¡Lili, su prima! Y gracias a ustedes dos por seguirnos aquí en Samy Moro. Y esperamos que sigan apoyándonos. Y por favor, compártanos. Y sigan siendo buenas primas. Bueno, y les mando un... ¡Saludo! ¡Y un like para ustedes! Y el siguiente es para... ¡Roberto! ¡Él es un gran amigo! Y sigue siendo genial, Roberto. Recuerda que siempre vas a ser mi amigo. Te lo digo yo de corazón. Y sigue siguiéndonos. Y te mando un... ¡Saludo! ¡Saludo! Y un like para ti. Y el siguiente es para... ¡Kevin López Martínez! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Te mandamos un... ¡Muy, muy, 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 muy fuerte! ¡Saludo! 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 Y un like para ti. ¡Saludo! ¡Saludo! Y el siguiente saludo es para... ¡Gracias! 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 ¡Ay, para ti! Y el siguiente es para... ¡Damián Sánchez! ¡Un aplauso para él! Te agradecemos mucho que estés aquí en Sammy Moro, la verdad. Muchas gracias por tu apoyo, por tus suscriptas, por tus likes, por tus comentarios, por todo lo que le das a este canal. Recuerda que tú también eres Sammy Moro. Así que te mandamos un saludo y un like para ti. Y el siguiente es para... ¡Nathalie Países! Ella es una gran seguidora de Sammy Moro. Y sigue siguiéndonos, por favor. Y por favor, danos like si participa en las encuestas. Y... Por favor, recomiéndanos. Y en serio, gracias por tu gran apoyo. Y... Y te mando un... ¡Saludo! Y un like para ti. Y el siguiente es para... ¡Valentina Castillo! ¡Valentina Castillo! ¡Valentina Castillo! Y muchas gracias por tu gran apoyo en Sammy Moro. ¡Valentina Castillo! Y esperamos que nos siga siguiendo. ¡Valentina Castillo! ¡Valentina Castillo! Y te mando un... ¡Saludo! ¡Valentina Castillo! ¡Valentina Castillo! Y un like para ti. Y sigue siguiéndonos. ¡Valentina Castillo! Y el siguiente es para... Ximena Flores. ¡Valentina Castillo! De parte de su hermano... ¡Jonatan Flores! ¡Muchas gracias por su grupo Ximena! Y aquí también, Jonathan. Les queremos mandar un... Muy muy fuerte... ¡Saludos! Y un like Muy grande para ustedes Y para ustedes Y el siguiente es para Hacho Carajo Sánchez Gracias por ver nuestros videos Y agradecemos mucho que estés aquí Y te mando un Saludo Y un like Para ti Y el siguiente es para Luis Torres Díaz Él dijo que siempre ve nuestros videos Y eso es muy interesante Gracias por verlos Te agradecemos muchísimo Y él nos lo pidió por Facebook Felicidades Y te mandamos Te mando un Saludo Y un like Para ti Bye ¡Bye!